Hoy he vuelto a escuchar al silencio gritar Tu nombre, tu nombre Hoy he vuelto a escuchar al silencio gritar Tu nombre, tu nombre Y comienzo a sentir la nostalgia en mi ser Sin poder evitar un lamento de amor sin fin Y aquí estoy esperando por ti Sin poder entender que te hizo alejarte de mi Y aquí estoy Quiero ver si por fin te decides volver Y creer que es posible empezar una vez más Una vez más Hoy he vuelto a sentir el deseo de hablar Y decirte que te amo Que no puedo olvidar esos días de ayer Que hay momentos que ya no me puedo calmar Sin ti Y aquí estoy Y aquí estoy Que no puedoigs No No Yo Solo no CC por Antarctica Films Argentina